Ping Pong Oh ¡Ohhh! 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 ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡Rojo! Oh Oh ¡Woooooo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Tente! ¡Azul! ¡Ajá! 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 ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yey! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Felices fiestas! ¡Yeah! ¿Ah? ¡Yey! ¡Oh! ¡Woooh! ¡Ah! ¡Verde! ¡Felices fiestas! ¡Ja! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Amarillo! ¡Uf! ¡Uff! ¡Jajaja! ¡Ja! 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 ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Morado! ¡Ja! ¡Felices fiestas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡ ¡Oh! ¡Oh! ¡Colorido! ¡Felices fiestas! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡Siéntate en el tobogán! ¡Deslízate! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wiii! Rodando hacia abajo Llegando al suelo, suelo ¡Naranja! ¡Chien y naranja! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Es una zanahoria naranja! ¡Ago el naranja! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos, Hogi! ¡Vamos, Hogi! ¡Vamos, Hogi! ¡Siéntate en el tobogán! ¡Deslízate! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wii! ¡Rodando hacia abajo! ¡Llegando al suelo, suelo! ¡Verde! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Lla, la, 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 la! Vamos, ping pong, vamos, ping pong, siéntate en el tobogán, deslízate! Vamos a bajar Vamos a bajar Baja, 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 bajar ¡Wii! Rodando hacia abajo Llegando al suelo, suelo ¡Rosa! ¡Pink Pong Rosa! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, es una pupanda rosa! ¡Amo el rosa! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, es un muñeco de nieve! ¡Amo los colores! ¡Cae, cae, 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 cae. Hogi Noel está amarillo, está amarillo, está amarillo Hogi Noel está amarillo, Hogi amarillo Hogi da regalos, amarillos, amarillos Hogi da queso amarillo ¡Feliz Navidad amarilla! ¡Cae, cae, 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 ca Una trompeta azul, feliz navidad azul Cae, 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 cae Hoggie Noel está naranja, está naranja, está naranja Hoggie Noel está naranja, Hoggie naranja Hoggie da regalos, naranjas, naranjas Hoggie da una lámpara naranja Feliz navidad naranja Cae, 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 cae Hoggie Noel está rosado, está rosado, está rosado Hoggie Noel está rosado, Hoggie rosado Hoggie da regalos, rosados, rosados Hoggie da pinoculos rosados Feliz navidad rosada ¿Qué es esto? Gracias, ping pong ¡Guau! Hoggie Noel está rojo, Hoggie rojo ¡Feliz navidad! ¡Busca Hoggie en español en YouTube!